Muy buenas, queridos amigos, hoy os voy a hacer un juego con la baraja francesa, la de corazones, tréboles, diamantes y picas, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es mezclar, recortar un poquito la baraja, y como tengo aquí a tres espectadores, vamos a dividir la baraja en tres montones, ¿de acuerdo? Por aquí, por aquí y por aquí. Ignacio, tú has elegido una carta de este montón, yo voy a dejar dando cartas y me dices basta cuando quieras, ¿de acuerdo? Basta. Ahí, muy bien, vamos a dejar esta carta ahí apartada. Patricia, exactamente lo digo, voy a dejar caer cartas y me dices basta cuando quieras, ¿vale? Ya está. Muy bien, ahí tenemos dos. Y Cristina, lo mismo, yo voy a dejar cartas y me dices basta cuando quieras, ¿vale? Basta. Ahí. Sí. Perfecto. Tres cartas. Yo quiero, Ignacio, que te acerques a ver la primera, cójela con la mano, que sea se la de la cámara, mírala, déjala encima de la mesa. A ver, yo voy a concentrar, a ver, así, estoy mirando los tres, el ocho de picas. No. ¿No es el ocho de picas tu carta? No. Bueno, pero se aproxima, ¿no? Sí. Bueno, un poquito, ¿no? A ver, eh, Patricia, piensa en tu carta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ¿no la has visto? ¿No la has visto? Bueno, pues mira, yo te la enseño, la ves, que la ven también los espectadores. Ya está. Eh, sigo mirando y yo sigo viendo el ocho de picas, ahora sí. No, no. Bueno, pero se aproxima, ¿no? Mmm, bueno. Bueno, vale. Cristina, mira, esta es tu carta, ¿la ves? Sí. A ver, eh, yo es que sigo viendo el ocho de picas, ¿es el ocho de picas tu carta? No. Pero bueno, ¿se parece? No. ¿No? No. A ver, yo sigo viendo el ocho de picas. ¿Cuál era tu carta, Cristina? Las de picas. Las de picas, bueno, pues sí que se parece porque es de picas. No. Patricia, ¿cuál era tu carta? El tres de picas. El tres de picas, bueno, siga viendo picas, ¿verdad? Se parece. Ignacio, ¿cuál era tu carta? Cuatro de picas. Cuatro de picas. Bueno, cuatro de picas. Ahora ya entiendo por qué yo decía ocho de picas, porque cuatro más tres más uno son ocho. Entonces, es el ocho de picas. Claro, está viendo a los tres, no lo van a focalizar cada uno. Pero aún así, yo lo que no acabo de entender cuando hago este juego es por qué salen estas cartas. ¿Sabéis por qué? Porque toda, toda, toda la baraja son ocho de picas. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.